Es una alegría inmensa estar acá, compartir con este equipo increíble. El año pasado fue muy especial y había que estar a la altura o superarlo. Y creo que lo que se generó en este equipo es algo increíble. Me llevo una persona, ojalá que para siempre, hermosa que conocí acá, que me acompañó. Me enamoré en esta pista. Esta también es gracias a Mati, que como lo dijeron todo el año, saca lo mejor de uno. Se dedica a eso, no a traer coreografía, simplemente a acomodar todo para que la pareja brille, a cambiar todo último momento. Ayer a las 1 de la mañana, 1 y media, a las 3, terminamos. Bueno, pero cambiamos acá en el vivo la coreo esta porque decidimos bailar más y apostar a más. Igual no nos eligieron, pero nos vamos felices porque queríamos romperla con su estilo. Creo que lo hicimos. Es impresionante el nivel de baile al que me llevó. Lo quiero muchísimo, no solo a él, sino a Freddy, que nos hizo hacer todos trucos fabulosos todo el año. Este último tiempo a una mano. Tini Santa María con su alegría, con su talento. Todo en función de equipo. Todo para sacar lo mejor de esta pareja en la pista y eso se valora muchísimo. Gracias a la gente por todo el cariño y el apoyo. Te lo dije, a toda tu empresa, gente de maravilla. Me llevo un montón de compañeros y gente linda. Así que creo que en todos sentidos ya ganamos. Esto de estar acá en esta semifinal es un regalo. Ojalá pasemos a la final. Ojalá ganemos también, si se puede. Y si no, es un sueño cumplido. De verdad, de corazón. Gracias. Gracias a usted. Bueno, señores. Ustedes deciden, señoras y señores. Pareja 1, cachete, sierra, fíjole, la jiménez. Pareja 2, cande, roger y nico, fleitas. Entrando al...